Bueno, dale, dale, decilo No me gusta cómo me tratan aquí, a ver Yo, Pierrotemps, por razones X, no voy a demandar a... ¿Es necesario? ¿En serio? Sí, sí, es parte del protocolo, yo no... Yo no escribo las reglas, reina, yo solo las sigo Por favor, saquemos esto de encima y decilo rápidamente, sí, dale Yo, Pierrotemps, no voy a demandar a Radio Funa, por favor ¡Ya, pero no voy a demandar a Radio Funa! No, decilo bien, por favor, y mirad a la cámara ¡No! ¡No! Yo, Pierrotemps, no demandaré a Radio Funa ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Perfecto! Listo, esto puede empezar a rolear, ya está, cagó, está adentro ¡No! ¡Por qué siento que me acaban de engañar! No, te engañamos para nada Por favor, pongas el traje de mona china, señora Que esto empieza ¡Venga, lo hace con qué tu madre! Una agencia malvada nos había mandado mensajito para que nosotras fuéramos las voces de alguno de los modelitos que estaban ahí recoloreados Pero, yo fui la última en llegar O sea, de la primera generación, que éramos cuatro Entonces, pues, ahí, así llegué Me contactaron, nomás grababa y ya Hasta que un día, pues, nos dijeron como que Van a comenzar a streamear Yo no me llevaba tanto con las demás O sea, no era como que no me llevaba Sino más bien como que yo andaba de arriba para abajo No era como si realmente me importara Era como... O sea, sí me importaba, pero No era el sentido de como que me iba a estar agarrando piñas también con la agencia malvada Era como que de vez en cuando sí tenía mis roces con ellos Pero no les daba la importancia Hasta que sí dijeron Vamos a vender todo el demonio Y yo ¡Ah! ¡Espera! ¡Espera! ¡Me acabo de comprar mi PC! ¡Como que ya no! ¡Ah! De verdad estoy mirando plenamente la máscara ¿Para qué es la máscara? ¿Qué es esa máscara? ¿Por qué la máscara me está mirando de vuelta? Ah, ¿mi máscara? Sí, mi máscara Sí, bueno, es que se supone que soy una superhéroe como tal Y por eso, porque Tenía que tener algo de superhéroe Porque no parezco Pero la máscara me da el toque ¿Y cuál es tu superpoder? Viajar en el tiempo y demás cosas ¿Puedes viajar en el tiempo? ¡Sí! ¡Y más cosas! ¡Sí! ¿Puedes volver en el tiempo para hacer que yo vuelva con ella? ¡No! ¡Sí, hombre! ¡Hombre! ¡Pierro del mago, por favor! ¡Ay, perdón! ¿Por qué es divertido? ¿Por qué no tengo que mostrar mi cara? ¿Y por qué solo necesito usar mi voz para atraer sims? Digo, a personitas que me quieran apoyar en la vida Pierrot, ¿cuántas veces viajaste en el tiempo? Dímelo ahora La suficiente como para sumar más de 13 millones de años ¿Entonces tenés 13? ¡Sí! ¡Sí! De la profunda Tiene 13 Fíjate que no me lo había puesto a pensar ¡Fa! ¡Te rompí! No, es como que quiero lograr No, nomás hago esto por diversión O sea, cualquier día puedo decir Ya, bye Adiós, hasta me ven Chao Hasta la vista Me graduó Pero pues, también como tengo mis otras cositas Y pues es un pasatiempo que me gusta ¿Y ya? No es como si me gustaría llegar a ser la gran VTuber Como la Nimo, la Subi o algo así No, nomás quiero pasarla bien un rato ¿Por qué quieren ver la pierna? Tienen fetiches con las piernas Sí Sí Bueno, sí Ceros ¿Liste? ¿Tan mal están? Sí ¿Qué más crees? ¡Ahora venga la pierna! Ah, bueno Esta es la pierna ¡Wow! ¡No! Ay, miren Ya tenemos un video donde lo explicamos ¿No quieren que se nos pase? No Te lo estoy preguntando Ay, con un demonio Tienen un maldito video para que vayan a verlo Y no quieren Ya estamos hartas A ver Te voy a contar una historia Acá Nuestro querido amigo Fluffy Hola, mucho gusto Hizo un hermoso Un hermoso video explicando Qué concha es una VTuber Que dura una hora ¿Sabés cuánta gente va a ver ese video Cada vez que se pregunta Qué es una VTuber? No Cero Nadie Cero Absolutamente nadie Entonces ¿Vos pensás que alguien va a ir a ver el video porque ahí está el fuck? No No Me siento ofendida Nosotros también Decídselo al Fluffy Una hora de video ¿Sabés lo que toma ser una hora de video? ¿Sabés lo que toma? Más de una hora, spoiler A ver No hiciste nada heroico Tenés una pata de palo Tenés un parche Viajas Esto es una pirata Decí ARROT No, no, no No soy una pirata No soy una pirata Piar 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 No 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 Se supone que Pierrot es un payaso Se supone que estoy inspirada en un payaso Un payaso Ay ¿Qué te parece que estás inspirada en una superhéroe? Se pensé que eres una superhéroe Ahora sos un payaso boluda Entonces Es una payaso pirata No Soy una superhéroe Que viaja en el tiempo Payaso pirata Que viaja en el tiempo No Y por algún motivo Odia a Miguel Bosé ¿Vos pensás que el pibe tiene oportunidad con Leira? No Estoy basada Eso es porque cuando era niña Me gustaba mucho Lo que era DC Bueno, me sigue gustando DC Comics Entonces Yo tenía la ilusión De algún día Trabajar en la presa En la presa de DC Como tal Y hacer historia Ser escritora Y también dibujante Fracasé en ambas Pero Creé muchos personajes Y entre ellos fue Pierrot Y Le tengo mucho cariño Y demás Pierrot Ahora mismo No me mintas Dame el link de tu Wattpad Porque estoy Mil Por ciento Seguro Que ya tienes una Una persona no puede ser escritora Aspirar a escritora Y no tener Veinte mil fanfics De Naruto Por Hinata En Wattpad No, yo no tenía de Naruto Yo tenía de DC Como tal O sea Tenía mis fanfics de DC Y ella escribía Y demás Pero ya lo borré Hiciste crossover De tus personajes Con los de DC Onda Batman dijo Aquí es donde vi a mis padres Morir Pierrot Y tú le dijiste Me recuerda a mis tiempos de payaso Pierrot fue creada Para estar como En el universo de DC Pero como nunca se pudo Se fue a los youtubers Porque el... ¡Hobrecita boluda! Por fin la que nada hace tanto ¿Por qué no había? No se podía Cañó en la de carencia Cañó en muy bajo La pierrot A ver No las estuve stalkeando Digo Compartiendo con ustedes Todo este tiempo ¿Qué querías saber de nosotras? ¿Eh? ¿Eh? Eso lo llaman ser simpático En mi país Eres un simpático Yo tengo una consulta De por qué lo mandé a stalkear Porque me llegó una foto Y quiero Una explicación De por qué me llegó esta foto Toma Te la mando por el interno ¡Ejos de su pinche madre! Contame un poco ¿Puedes explicar esa foto? Por favor señora ¡Mierda! Llegó eso a casi Mira A esto respondo Si van a empezar con sus mamadas Empiecen de abajo Por favor No sé La mamada no la hice yo Disculpame Sí, sí, sí Bueno Pero ustedes están empezando Bueno Entonces Ustedes empiécenle también Esto para que estar No pueden ser ¡No! Me gustaría ir a esa lía De un poder Está muy interesante La verdad que sí Si nos puedes llevar allá ¡Ah! La trama está tan buena ¿Verdad? Me encanta la trama Dios mío La trama El lore de la Pierrot Cada vez se pone Mejor y mejor Estuvo buena La expedición pirata Sí Sí, sí, sí Eso es lo que pasa Cuando te aburras ¡Te voy a ser pirata! Pero Pierrot Mira Ya ¡Ar! Sí, ya Que el mundo arda Ya Estoy harta ¡Ar! ¡Ar! Pero en stream Me lo van a pagar ¡Es un poema! Las tiene toda Payaso Pirata Y poeta Es muy difícil Es muy difícil Es muy difícil Pero es cualquier Weame en un superhéroe Tienes que elegir uno Sí, sí, sí Por contrato Está en el contrato Si te gusta Elige el que odian menos A ver Máser Es el único Que tiene su personaje ¿Ya? ¿Eso está bien? Sí, es el único Que tiene el personaje Es el único Que sabe Como yo puedo Ubicarlo mejor Perfecto Reina Después vamos a Rolearle Vamos vos y yo ¡Ay no! Por fin ese canal Te entra un uso ¡No! ¡No! ¡Pero te debes Deberías Te lame la pata ¡No! ¡Es muy engendio! Mira, mira Mira a tremendo Memardo Que te acabo de enviar Que seguramente Se perdió En tu DM Pero te mandé ¡Ah! Comedia Como algo Sí, no entiendo Ay, porque Siento que voy a llorar Mejor por favor Hacelo a la cámara ¿Estás feliz reina? ¡No! Porque me estás hablando feo Y si me estás hablando feo No te creas No te preocupes La única forma es que habla ¡Habla así! ¿Qué querés que haga? Perdón Soy esto ¿Lo oyeron? Ya, bueno Sí, gracias ¿Te gustaría salir conmigo Un día de estos? Ay Escuchaste Que tengo una vida Un poquito ocupada O sea, sí O sea, sí Eres muy... Ah Podríamos hablarnos más Con vivir No sé Si me entiendo O sea, ya sabes Ese tipo de cosas Ah ¿Dónde te cita café? Tal vez No sé Ah No No entendí Porque me encanta Que literalmente es Podríamos tomar algo No sé qué Hablarnos No Se arrepintió Se fue por el no Nomás Ringo Rude ¿Aguén? ¿De parte 7? No, guacho No puede ser Pero Para un minuto Ringo No detiene El tiempo Omae wa taïousha ni sugi nai Hikari no michio miru Pero 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 Si 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 Ayúdame Ayúdame Guacho Ukemi no taïousha Koko Deha Hitsi Y Nashi Ah Entonces Vas a usar a mandon Para volver atrás En el tiempo Susmube Kagaya Kere Michio Y O Koso O Toco No S K Hola Pierrot Mi amor Contame ¿Te gustaría salir conmigo Un día de estos? No Es que no Es que me dijiste Bueno mi amor Dije No Grani Ringo Jiji So Ninshiki So Shino Shori ¿Te gustaría salir conmigo un día de estos? ¿Tal vez? Digo que sí, ya, listo. Listo, reina, después arreglamos una cita y lo hacemos hermoso, te van a encantar. Regresa, regresa, regresa. No, no, ya que más, ya agataste todos tus tickets de volver, ya dijiste que sí. Bueno chicos, nos arreglamos, ya escucharon pololo de la Pierrot Oficial acá, acá empezó todo, acá empiezan los shipperos. Pierros, horny, pierros, horny, pierros, horny, pierros, horny, pierros, horny, pierros, horny. Hitler, Hitler, ¡viva Pinochet! Hitler, Hitler, ¡viva el comunismo! Hitler, Hitler, kiki, 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 kiki. Hitler, kiki, 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 kiki Y este es el mejor que trae Contra todo pronóstico Y no me están amenazando con mi No es que puedan Pero lo están haciendo Los invito a que vayan a ver a Radio Funa Donde habrá funas, pitos, tulas, tetas Y muchas cosas más Por favor, séquenme de aquí Le gustó tanto que se le rompió el audio Let's fucking go Me encantó, eso lo hizo increíble Lo hizo perfecto Bueno, muchas gracias por venir acá Pierrot, te queremos mucho